Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Y es verdad que el título es enormemente largo y la sigla bastante poco atractiva, Senaclá. Así que coincidimos. Le batió el récord a la Dinamige, que es la Dirección Nacional de Minería y Geología. Chediac, aprovechamos su memoria y su permanencia durante muchos años en la magistratura y obviamente en la Suprema Corte de Justicia. Este mexicano fue detenido en el 2016 ¿en aquel momento en qué consistía o qué herramientas había legales para detener a un narcotraficante de estas características? ¿Son las mismas que hay hoy o hay nuevos elementos en el día de hoy como para poder trabajar? Las herramientas judiciales eran análogas y cumplíamos de la misma manera que lo hacemos actualmente con los requerimientos de distintos estados para la extradición de personas que están sospechadas o acusadas de cometer delitos. Así que en este caso concreto se acaba de culminar un proceso que sí fue largo porque se cumplieron todas las etapas del debido proceso y se agotaron las instancias recursivas que nuestra legislación interna permite. Incluso se requerió una decisión de la Suprema Corte de Justicia manteniendo la resolución judicial de extradición que efectivamente hace pocas horas se llevó a cabo. En otro orden, doctor, le consultamos sobre el anteproyecto de ley de urgente consideración que permite que se hagan transacciones precisamente en efectivo hasta por un valor de un millón de unidades indexadas. Esto equivale a 100 mil dólares aproximadamente. El expresidente del Banco Central, Mario Vergara, había afirmado en alguna oportunidad que esto facilitaría los procesos a los narcotraficantes en cuanto al lavado de activos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto a la normativa vigente en estos momentos? Nosotros hemos dicho y lo ratificamos a los señores senadores en ocasión hace pocos días de la presentación conjuntamente con el señor presidente del Banco Central de estos artículos, uno vinculado a la ley de liberalización o libertad financiera y la otra a la ley integral de lavado de activos ambos responsables además porque en nuestro país el control de lavado de activos está dividido entre una unidad de inteligencia y análisis financiero del Banco Central para las entidades financieras y todo lo demás, todos los sujetos obligados no financieros que son bastante más de 10 mil es la gran mayoría corresponden a la Secretaría Nacional y ambos señalamos que por un lado se ha fijado un límite a la utilización de efectivo así que parece razonable este millón de unidades que más o menos como se señala equivale a 100 mil dólares dado que permite la utilización de dinero en efectivo en operaciones chicas y no lo permite en operaciones que involucran por ejemplo inmuebles de alto valor siendo además que esta utilización de dinero en efectivo como estamos estableciendo en la ley integral de lavado de activos la utilización de los medios de pago a través del sistema bancario por instituciones controladas por el Banco Central de Uruguay constituye un indicio de menor peligrosidad de menor riesgo de la operación bueno, como contrapartida quien decida utilizar dinero en efectivo hasta 100 mil dólares en total estará asumiendo que se está transformando su operación en una operación que debe ser considerada como al menos de riesgo medio o riesgo alto y deberá ser objeto de contralor más intensivo pero hoy ese riesgo medio o riesgo alto tiene un piso de 5 mil dólares por eso dice por ejemplo, supóngase vamos ustedes y yo vamos a comprar algo que vale 100 mil dólares vengo con una letra de cambio y el escribano que va a hacer de repente una escritura tiene que él hacer un seguimiento a pesar de que eso viene de un banco y se supone que el banco ya tuvo una declaración de donde venía ese dinero entonces pasamos de 5 mil en efectivo a 100 mil eso es lo que dice la oposición los que fueron gobierno hasta hace poco que dice que no se da internacionalmente una cifra, un piso tan alto como para usar el efectivo no sé cuáles son los parámetros internacionales que manejan ustedes hay parámetros más bajos por supuesto en el entorno de la Unión Europea hay otros países que ni siquiera tienen limitaciones a la utilización del efectivo nosotros estamos tratando de aumentar la libertad de utilización del efectivo sin incrementar el riesgo de las operaciones volvemos a señalar son pequeñas modificaciones a el esquema de contralor de posibles dineros provenientes de delitos precedentes uno de los cuales y más probable el narcotráfico pero que sigue todo el esquema de una ley de lavado de activos de más de 70 artículos una ley integral de más de 70 artículos y un decreto reglamentario de más de 100 artículos todo ese esquema basado en el análisis de riesgo en el análisis de riesgo tanto del cliente del perfil del cliente como de la operación en concreto todo eso sigue exactamente igual lo único que se modifica es por un lado la posibilidad de la utilización de dinero en efectivo que le señalo igual se transforma en un indicio de riesgo así que deberán acometer el análisis de riesgo y los controles no solo la obviamente la institución financiera que lo hace ahora y lo seguirá haciendo con la misma intensidad si se aprueban estos artículos sino todos los otros sujetos obligados intervinientes por ejemplo si se tratara de la compra de un inmueble lo deberían hacer tanto el escribano lo deben hacer tanto el escribano como la inmobiliaria que participa todo ese esquema de contralor y análisis de riesgo se mantiene por supuesto no solo en cumplimiento de las obligaciones internacionales que el país ha asumido tanto con Gafi como Gafilat los grupos vinculados al control de lavado de activos a nivel internacional y que Uruguay integra sobre todo el Gafilat la rama latinoamericana del Gafi sino además por el interés del país en luchar efectivamente de la forma más eficaz posible contra estos flagelos razón por la cual además estamos tratando de mejorar la eficiencia del funcionamiento de la propia Secretaría Nacional nosotros lo que hemos dicho es que el trabajo básico de contralor de todas y cada una de las operaciones lo hacen los sujetos obligados lo hacen los bancos lo hacen las inmobiliarias lo hacen los escribanos lo hacen los casinos toda la playa de sujetos obligados que nosotros tenemos que tiene que hacer ese análisis de riesgo y ese contralor de licitud y de bajo riesgo o de no vinculación al lavado de activos de la operación lo que hace la unidad del Banco Central especializada y la Secretaría Nacional Antilavado es vigilar que esos controles se hagan bien nosotros estamos tratando de mejorar eso de incorporar tecnología informática a nuestra oficina de análisis estratégico que es la que cruza datos y analiza el riesgo de los sectores por ejemplo zonas francas organizaciones sin fines de lucro estribanos que son más de 7000 abogados contadores y en base a ese análisis de riesgo es que nosotros hacemos las inspecciones así que estamos tratando no solo de mejorar ese análisis estratégico de riesgo sino incluso de mejorar los grupos inspectores que en general son dos que hasta ahora básicamente eran dos contadores con perfil contador de DGI nosotros estamos tratando de tener una visión doble con dos áreas de conocimiento y nuestra aspiración es que cada grupo de inspectores esté conformado por un contador y un abogado a los efectos de aumentar la eficacia de los controles y las garantías para todos las garantías para los sujetos obligados y las garantías para toda la sociedad de que las cosas se están haciendo de mejor posible Doctor por el día de hoy agradecemos su intervención con BTV Noticias El agradecido sobre yo que pasen muy bien Igual que pasen muy bien